En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. El Servicio Nacional de Empleo en Michoacán, a través de los subprogramas Bécate y Fomento al Autoempleo, benefició durante el 2013 a 775 habitantes de la región de Tierra Caliente con un monto de más de 3.280.000 pesos. Rodolfo Camacho Ceballos, director del SNE en la entidad, indicó que a través de la Unidad Operativa de Apatzingán se atiende a los municipios de Buenavista, Cualcomán, Aguililla, La Huacana, Parácuaro, Mújica y Churumuco, donde se han impartido 33 cursos de capacitación en beneficio de 775 personas por un monto de 2.5 millones de pesos. A través del subprograma Fomento al Autoempleo se entregaron recursos para 20 proyectos productivos, beneficiando a 29 personas en el municipio de Apatzingán se otorgaron 562.431 pesos para 17 proyectos. Por otra parte, el funcionario resaltó que en el marco de este subprograma se consolidaron cuatro empresas a las que el SNE apoyó en maquinaria y equipo en el año 2012, lo que las convierte en generadoras de empleos formales y proyectos exitosos, pues dijo que ya se encuentran dadas de alta ante la Secretaría de Hacienda. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.